I live my day as if it was the last Live my day as if there was no past Doing it all night, all summer Si huevo, 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 huevo Eso Ay, ¿quién viene? ¿Quién viene ahora? ¿Con quién? Andrés Andrés, ¿cómo estás? Todo bien ¿Seguro? Apretar el malchavo, apretar la malcua Cuando un pie se marchó hasta la tarde pero bien ¿Qué pasó ayer a la tarde? Era a las 5 y... Era menos 5 y media a la tarde Ah, ayer lo dejó colgado el remis Si Uy, ¿qué pasó? O sea que te colgaron a vos y ¿quién más? ¿Quién se quedó? Celeste, Pato, ¿quién más se quedó? Mili Se quedaron todos fuera de la... Yo me fui a mergar Y también estaba... Pato, Lucas... No... No, me... Apretar que para mí esto lo voy a mandar como a ver este eléctrico Escúcheme, ¿le pidió disculpas el remisero? Y mi mamá consigó lo más... Lo... Lo... Le dijo que se venga a Portugal ¿Pero te pidió disculpas o no? Sí, viejo, no muera, te dejó me clavado como colectivo ¿Tenía alguna explicación? Me dejó clavado como colectivo y digo... ¿Qué pasó? Perdóname que lo interrumpa, perdóname que lo interrumpa Nos está mandando mensaje a Azucena Sí, ¿qué dice mi mamá? Está muy bueno el programa ¿Quién nos está mandando? Mi mamá, mi mamita Y aprovechemos para mandarle un beso Sí, a Diego y a Vero que nos están mirando Y a Lucas Muy bien Lucas Bueno, vayamos a la columna de aporte, Andrés ¿De qué nos va a hablar hoy? Eh, la nadadora Piñatelo Ajá, ¿cómo se llama Piñatelo? Como la sobrina que tenés vos Sí, Delfina, como mi sobrina Delfina Piñatelo ¿Delfina y es nadadora? Sí Qué cármico el nombre Escúcheme, Delfina ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se levanta a las 5 de la mañana ¿Se levanta a las 5 de la mañana? ¿Para qué? Para nadar Ah, entrena mucho Sí, tiene hasta las 8 Después vuelve a las 12, hasta las 4 Algo me... Algo... Algo sospeche ¿Como muchas horas? ¿Como 8 horas de entrenamiento por día? Sí Y después vuelve a las 9 Algo segué a curar Muy bien, dígame ¿Y va al colegio? Sí Ah A las 12 de mediodía Ah, o sea que entreno un montón de horas Y además va a la escuela Sí ¿Sabe que me contó un pajarito Que aparte es de los mejores promedios de San Isidro? ¿En sueño? No solo es una capa nadando Sino que además es una excelente alumna ¿Cuántos años tiene esta muchacha? Eh... Menor que nosotros Menos que ustedes, sí Eso es fácil 17 Menor que todos nosotros juntos Es menor que todos ustedes, exactamente Que todos nosotros Que todos tenemos el doble por lo menos El doble O el triple ¿Y qué más? El triple Escúcheme, querido Sí, te acuerdo ¿Y en qué pruebas se destaca Delfina? Eh... Tiene muchas... Los de bronce Me parece Y más de plata Ajá Pero ¿Y qué prueba es la que le va mejor, cuyo? ¿Cuánto corre? ¿Cuánto nada? Vale, ayuda, memoria Eso Perfecto Tome su tiempo Busquelón Porque me lo hubieran pasado en ellos Yo la vi en una carrera de 800 Eh... No, claro No es una ayuda a memoria Eso es un acto impreso Bien, es un resumen Pero, sí Dígame ¿Se encontró en qué compite? ¿Cuánto? En la noche Muchos campeonatos Sí Y... En viejo Y... Y... Ah... Pero este más en enero En enero La próxima traigas los anteojos también, ¿eh? Sí, te quedarían muy canchero los anteojos Bueno, yo la vi ganar, por ejemplo, una carrera de 800 Sí, sí Hay que nadar 800 ¿Te gusta decirte también conmigo? Sí, sí, sí Hay que nadar 800 Bueno... Hay que caminar 800 metros Una gente Sí, claro Nadar Con este calor Y rápido Te prefiero nadarlos en realidad Escúcheme, eh... Perfecto ¿Algo más para contar de Delfina? No No Bueno, ¿algo de fútbol que tenga? Dando vuelta Bien ¿Escuchó algo de los amistosos que se vienen para Argentina o algo de eso? Nada, está sin datos Sí Bueno, ¿y qué se nos viene de torneo de tenis importante arrancando la semana que viene? En... Australia Open Australia Open Sí ¿Puedes saberlo si va a estar lo del Potro? ¿Cómo es el cuadro? No, no lo tengo Usted es el periodista de Potro Sí No tengo Para la semana que viene, por favor Vago De vacaciones Pero espálenme Pero espálenme la Australia Open porque esta columna se me está cayendo Estaba, vengo Medio, vengo de vacaciones todavía Claro, todavía está Sí, claro Hace dos semanas que yo de vacaciones entonces le está costando raro Me... Todavía no volvió su alma Es Todavía, todavía, todavía Según García Márquez el delay era 48 horas, no dos semanas Ok Vayamos ajustando El alma tarda en llegar 48 horas, no dos semanas ¿Te cuento, Diego? Dale Vale Este... El clásico Boca River es el 21 de enero en Mar del Plata Ah, a River Ah, ahora te acordás A River Ahora te acordás ¡Me pones loco! Bueno, disculpáme de otra vida, Diego ¿Qué querías decir de River? A River hay que pasar por encima A River hay que volver a sufrir de vuelta ¿Qué de River? Es mi madre de River, ¿qué querés? ¿Qué de River? Bueno, bueno Andá, andá, andá Porque video vio de River La hora, escúchame, me falta una columna A ver... Marcelo Bueno, a ver... A ver... Señor televisor ¿Quién programa me va a hablar hoy? Eh... De Hidro Tasca Ajá ¿Y qué programa tiene este muchacho? ¿Qué programa es? La Tribuna de Guido La Tribuna de Guido A ver, vemos un video que lo resume y después nos contás de qué se trata A ver... Adelante, señor Rodolfo A ver... ¿Está bien aquí? A ver si está, va a ver si está No sé, carnal Mira con cara de Guido La Tribuna de Guido empezó con todo ¡Ahí está la Tribuna! ¡Eso! ¡Ahí están los participantes! Esta noche, 22.30 ¡Prepárate para divertirte y pasar un momento espectacular en familia! ¡Están los perros afuera! ¡Muy bien! ¡Hay un viaje a Dubái! ¡Epa! ¡20.000 pesos y ahí está! ¡Se va para arriba! ¡Dale, Alón! ¡5 más! ¡5 más! ¡Lo hizo! ¡Sí! La Tribuna de Guido ¡Bravo! Esta noche, 22.30 ¡Prendete al 13! ¡Un abrazo lindo! ¡Adiós! ¡Guido! ¡Qué cierto! Bueno... Escuchame... ¿De qué se trata el programa? Que hay una luneta así Una luneta es para ir a Dubái ¿A Dubái? ¡A Dubái! ¿Y cómo se gana el viaje a Dubái? Tiene que hacer con los perros ¿Vos llevas tu perro? ¡No! ¡Sí! ¿Vos llevas tu perro? ¡Sí! ¿O de quién es el perro? De las personas que van a ir ¡Ah! Aquí con el perro ¿Y qué tiene que hacer el perro? Tiene que hacer... Los pinos Tiene que tirar los pinos Así es buena ¿Cómo se ingenia? ¿En serio son una pelota o son un perro para los pinos? ¿Pero cómo se ingenia? Porque no es tan fácil ¿Cómo hacen pase que el perro? Sí, decí Aparte yo a Marce la otra vez le expliqué que creo que es una mezcla de los tres programas de tu oído ¿Pero qué es el perro? ¿Pero qué es el perro? ¿Por qué es el perro? ¿Una mezcla? Sí Bueno Entonces, ¿qué más hay entonces? La tribuna La tribuna de Guido Sí Hay parejas bailando Ajá Parejas bailando Hay tribunas parecidas Sí Hay balanzas ingentescas ¿Y qué pesan esas balanzas? ¿Cómo hacen genia? Claro, ¿cómo hacen genia? Tiene que bajar la balanza Sí ¿Cuántos años tiene? Ah Bueno ¿Y qué tal el programa? Su opinión, digamos Bueno, me encantó Ah, le encantó ¿Es divertido? Sí, lindo ¿Cómo le queda a usted Guido Casca? Bueno, buenísimo ¿Es un buen conductor? ¿O más o menos? Ah, un buen conductor Sí ¿Te lo recomiendo el programa? Sí ¿Para quién es que lo vea quién? Las personas Bien, pero grandes, chicos Con la abuela ¿Con quién lo vemos? Con mi mamá Ah, usted lo ve con su mamá Perfecto Entonces lo recomienda para ver con la madre Es un programa tranquilo para ver en familia Sí Buenísimo Bueno, muy bien Bueno ¿Nos quedamos más? No, ya nos vamos Bueno, mandamos un beso grande a Nelson Bono Rodríguez Que debe estar aplastado por el calor Sí, sí Así que le mandamos un beso grande Eso ¿Estás vivo, Nelson? Estoy Bueno Bueno Me dijo Nelson en la semana Que ya tiene consultada para el lunes la entrevista Con la empresa de micros accesibles Ah, bueno En un breve video de la semana pasada Muy interesante Bueno, ¿hasta cuándo nos despedimos? Hasta el jueves ¿A qué hora? A las 2 de la tarde ¿Y quiénes hicimos el programa? Andy, Marce, Karin, Diego, Paula, yo Marisa, la locutora, Teresa 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 ¿Ahora está Hernán? Hernán ¿Estamos todo ok? Estamos todo ok Usualmente hay como 6 más que vienen Por eso hoy como se están tocando Se me acabó pronto Claro, porque hay como 6 más que vienen al programa Que hoy porque se están tocando No vinieron No vinieron Lo bien que hacen Muy bien Bueno, entonces ¿hasta cuándo? Hasta el jueves Pará, pará Tele Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta el jueves A las 2 de la tarde Pondemos Lodo Visual ¿Qué problema? Nada sin nosotros Chau 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 Ah, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Con un tema ¿Cuál está? Ya que estamos, ¿lo presentamos? ¡No dale! El Langui se llama ¿El Langui? ¿Qué es? Un hip hopero español ¿Cómo se llama? El Langui ¿El Langui? ¿El Langui? ¿Qué quiere decir? Que es un langa Es un galán Un ganador Y el tema se llama No hay límites ¿Qué lindo tema? Sí, a ver ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, escuchá! ¡Qué monito! Se hace la vida, ¿no? ¡El Langui, mirá! Escuchalo No hay límites capaces de parar A una persona que lucha por su sueño Hay, pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenar cada persona Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar En el aro del medio cree que se pone enfrente tu talento sin etiquetas No consientas de onHA No consientas que nadie se crean más que nadie ¡No! ¡No, no, 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 no! No! ¡No lo es! No lo es No lo es Sin calificativos ni etiquetas Pero con sus derrotas, también sus victorias Con la capacidad de no rendirse jamás A los miedos, coraje, valentía, sería lo previsible Enfrentate a los prejuicios primos Y a todas las palabras que limitan No señalemos las debilidades del otro, el que no morela Quédate si ves con la mejor versión de cada persona Aquí en esta bola, en la tierra, allí ya no sé Aquí, chungali de la cangrí Échale el cable a superarse Pero no mayanes el camino hacia la meta O perderá todo el sentido Porque no hay mayor logro Que aquellas cosas que se consiguen con esfuerzo No nos vengáis ahora con las jodiendas de siempre, oigan A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas Porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas Pero con sus derrotas, también sus victorias Con la capacidad de no rendirse jamás Música 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 Música